...música, ¿no? Hay que improvisar un poquito. Esta canción no la habéis oído nunca, ¿vale? Esas cámaras, pero me van a costar el trabajo del suelo y la vida. Pero bueno, no la habéis oído nunca, se titula El Transistor. ¿Qué significa? ¿Qué? Nada, ya se está muriendo por ahí. Solo tengo un transistor que conecta cada hora con la mierda de mis horas que destrozan las canciones como putas por rincones. Yo he perdido su valor, siempre son las mismas cuatro, la luz y el mejor posto. Yo no escribo para ellas, lo hago solo para mí y para toda esta gente que ha venido hoy a ti a cantarnos las canciones que no entienden de color de dinero, mil favores, hasta un guarda un pudor. Mientras ellos van chupando todo el arte y la emoción yo me bajo de este barco apagando el transistor porque adoro las canciones que no afecta ese robot Las canciones que no encuentro suenan por cuando fuera de mi habitación ... ... suena mi habitación mi habitación mi habitación Mientras ellos van chupando todo el arte y la emoción Yo me bajo de este barco apagando el transistor Porque adoro las canciones que no acepta ese robot Las que no suenan en radio Suenan en mi habitación 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 La persiana está bajo en este cuarto Persistente en todo y ni en nada Pensamientos que ya han bajo a mi almohada No te dejó no susurrando Llegué de fe en la mural de tu alma No consigo concentrarme en el interior No se estima que aquí no se está tan mal Pero la vida me demuestra lo contrario Día a día voy matando La esperanza de escapar Y con todo he conseguido más viento Ya sé que está todo está mandulado La almohada casi muera en un naufragio Cuando ella sigue susurrando Mi unicornio azul La mañana se me ha perdido Amigo, salón, salón Solo espero que consiga Darte cuenta Y aunque sea difícil Al final comprendas No te preocupa, voluntad No habrá nada en el mundo Que me hagan a olvidar Prefiero a esta estrella Que me enseñe a vivir Sin repetirme Cuando te echo de menos Casiones como esta Que nunca se me hagan a olvidar Muchísimas gracias